Vida Entrepreneur Episodio 10 ¿Qué pasa Vida Entrepreneurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur donde entrevistamos emprendedores exitosos que nos inspiran todos los días de la semana. ¡Hey! Hola Vida Entrepreneurs, otra vez Roberto Ibarra con ustedes. Bienvenidos de vuelta. Hoy tenemos a uno de los fundadores y director general de la empresa RendaMás, que es de arrendamientos y otro tipo de préstamos. Es una empresa que inició prácticamente de la nada y hoy en día ya ha colocado casi 1.400 millones de pesos en su cartera y esa es la parte de la historia que nos va a platicar Alberto Martínez, director de ArrendaMás. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien Roberto, muchísimas gracias por invitarme y a tus órdenes Roberto. Muchas gracias Alberto. Oye, cuando vas a una reunión, una fiesta y te presentas, ¿cómo explicas a qué te dedicas? Bueno, últimamente se ha puesto un poco de moda el tema de los arrendamientos y normalmente me presento como represento a una empresa que se dedica precisamente a arrendar o a dar crédito para empresas que están en crecimiento. Nosotros vamos enfocados a pymes, entonces así es como yo puedo segmentar el negocio al que estamos dirigidos. Excelente y pues bueno, se oye que ya es una empresa consolidada con mucha cartera, pero antes de platicar de lo que te llevó ahí, queremos que nos cuentes la historia de tu peor momento como emprendedor, tu peor fracaso. Llévanos ese momento como si estuvieras ahí. La realidad es que muchos de nuestros emprendedores creen que se llega al éxito desde el primer día, pero para el emprendedor lo único que es garantizado es el fracaso y queremos que nos platiques una de tus historias. Bien, bueno, dentro de ArrendaMás cuando apenas arrancamos, recuerdo una ocasión donde estábamos apenas iniciando a definir lo que era el producto y cómo lo íbamos a vender y por fin conseguimos una cita con una de las agencias de autos con la cual nosotros íbamos a ir a promover nuestros productos de arrendamiento y de crédito. Y llegamos a la reunión, el director de la agencia automotriz hizo favor de hacernos una cita con todos los vendedores y con todos los gerentes. Y recuerdo que llegamos a dar nuestra presentación, nuestra plática, que fue la primera que hicimos. Y bueno, al final de cuentas nos dimos cuenta que ellos conocían mucho más del producto y de nuestra competencia que nosotros mismos. O sea, nosotros no hicimos bien la tarea o por inexperiencia creímos que íbamos a llegar a enseñarles y olvídate, nos dieron una sacudida porque ellos sabían mucho más y se dieron cuenta de muchos errores que nosotros teníamos en la propia definición del producto. Esa reunión fue catastrófica. O sea, nos dimos cuenta que estábamos muy, muy, muy en pañales todavía. Y aunque también nos ayudó porque nos dimos cuenta que la gente que está en el medio y la gente que coloca estos productos sabe mucho. Y entonces hay que ir a enfrentarte con unos tiburones en la vida real y que hay que ir bien preparado a tus reuniones. Yo creo que esa fue la peor reunión que hemos tenido en la historia de ArrendaMás. Entonces tú llegaste como que dijiste mira, aquí soy yo el nuevo, el que sabe todo y resultó que todos sabían más que ustedes, ¿no? Sí, claro. O sea, nos hacían preguntas que nosotros no teníamos ideas de las respuestas. ¿Y cómo lo manejaste esa situación? Bueno, pues a final de cuentas lo que nosotros hicimos fue que nunca dijimos que no, nunca negamos y lo que hicimos fue que regresamos a la oficina a acabar de hacer nuestra tarea y en días posteriores regresamos con ellos ya con las dudas resueltas. Y bueno, básicamente nos ayudó a que para las siguientes reuniones con otras agencias y con otros posibles clientes no nos vuelva a pasar eso, ¿no? Excelente. Y sabes, también muchas personas creen que emprender tiene que ser como perfección al instante y qué bueno que nos comentas eso porque nos da una historia de que no es así y básicamente a lo que entendí lo que define al emprendedor y si le va a ir bien o cómo va a ser su situación posterior es más bien cómo maneja esa situación de fracaso, ¿no? Entonces, a lo que vimos al final del día hasta te sirvió para mejorar para futuros clientes. Oye, Alberto, platícanos de en qué momento se te prendió el foco y llegaste a la idea para hacer lo que estás haciendo de ArrendaMasa ahora. ¿En qué momento dijiste? Ajá, vamos a dedicarnos a esto de ArrendaMasa, a colocar arrendamientos, a colocar créditos. ¿Cómo es ese momento en el que se te ocurre esta idea? Bien, todo nace porque antes yo de dedicarme a este negocio en el que estamos ahora, yo trabajaba para otra empresa, yo trabajaba para una empresa transnacional y un día necesitábamos de hacernos de cierto tipo de activos, maquinaria en particular y entonces ahí aprendí, cuando fui al distribuidor que vendía la maquinaria, él me explicó que tenía un plan de arrendamiento. Entonces me pareció muy interesante, ya que entendí cómo funcionaba el arrendamiento, me pareció un esquema sumamente interesante. Entonces empecé a investigar un poco más y me di cuenta que en Estados Unidos y en países desarrollados es el mecanismo habitual para hacerse de maquinaria y de equipo y me di cuenta que en México estábamos en pañales. Entonces con esa base me acerqué con los que ahora son socios míos y que ellos tenían agencias de autos cuando arrancamos el negocio y les dije, oye, ¿por qué no ponemos una arrendadora? Y cabe mencionar que yo no soy financiero ni sabía de tema de finanzas para nada, ¿no? Yo soy ingeniero industrial y simplemente fue una idea que se me ocurrió y entonces cuando voy con los que ahora son mis socios y les propongo el negocio, me dicen, oye, a ver, pues haz un plan de negocios y dije, bueno, pues a ver qué hago de plan de negocios, ¿no? Oye Alberto, está muy interesante ese comienzo, pero nos puedes platicar cómo llegas, o sea, el día uno, digamos, levantas la cortina, no has vendido nada, ¿cómo es ese paso de llegar de colocar cero a mil cuatrocientos millones de pesos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, cabe mencionar que cuando arranco, lo primero que hago es empezar a buscar talento que me apoye, ¿no? me traje a un colaborador que yo ya conocía y que ya sabía cuál era el perfil de esta persona y entonces dije, bueno, pues tengo que apoyarme de talento porque yo solo no puedo. Entonces, empezamos con un cliente, recuerdo que fue, ya sabes, la foto del primer cliente y toda la emoción y luego poco a poco yo en lo personal iba y vendía el propio producto, ¿no? Cuando menos nos dimos cuenta y ya el primer año ya habíamos colocado cerca de setenta millones de pesos y entonces empezamos a reclutar más talento. Otra de las cosas que creo que nos ayudó bastante es a operar con mucha disciplina. Lo primero que hicimos fue meter procesos a la empresa, decidimos administrar la empresa por procesos y no por funciones y entonces metimos ISO 9000. Eso, la verdad es que nos apoyó a separar muy bien las actividades que cada quien debería de tener para no entorpecer y no tropezarte con tu mismo equipo con actividades y bueno, al final del día yo hacía prácticamente todas las ventas en un inicio, operaba y abría y cerraba el changarro y así fue como arrancamos, ¿no? ¿Cuál era tu experiencia en ventas antes de este negocio? Pues la verdad es que ninguna no tenía yo experiencia en ventas. Lo que sí conocía y lo que sí había logrado después de este primer error que tuve fue conocer el producto a fondo y conocer los beneficios del producto a fondo. Gran parte, como México todavía no tenía mucha exposición al tema del arrendamiento puro, me tocaba a mí ir y explicar a los clientes y cuando les explicas los beneficios del producto y los explicas de tal suerte que el cliente los entiende y los puede aplicar a su propio beneficio, el resto es historia, se vende solo, ¿no? Excelente. Fíjate que algo también que hemos escuchado ya en varios de las entrevistas con otros emprendedores es que no necesariamente el emprendedor tiene que ser el experto en todo. Como dices tú, en tu caso, identificaste una oportunidad y dijiste, bueno, puede ser una buena idea, vamos a intentar hacerlo y te rodeas de gente que te puede apoyar en esas partes, digamos, a lo mejor hasta más técnicas, ¿no? Entonces, eso es una constante que hemos visto y también es para animar a nuevos emprendedores a que dices, híjole, pero yo no soy bueno en tal cosa, pero sí veo esta necesidad. No importa, ¿no? Aquí está el caso de Alberto Martínez que se rodeó de personas y así es como empezó a crecer también. En ese aspecto, Alberto, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido como emprendedor? Bien, el mejor consejo que yo he recibido como emprendedor viene de un gran amigo mío, él es americano, él es un gran emprendedor, ha hecho empresas muy importantes en Estados Unidos y lo primero que me dijo fue rodéate de talento, te lo mencioné hace un rato y definitivamente el especialista a su especialidad, no intentes hacer todo, lo primero que tienes que hacer es rodarte de talento, tú puedes tener una muy buena idea, pero si está mal ejecutada por un equipo que no tiene talento, no vas a llegar a ningún lado, en cambio, con gente que es talentosa, que es especialista en su área, vas a lograr grandes cosas, ese para mí ha sido el mejor consejo que he tenido, ¿nos puedes platicar de algún tipo o algo que apliques que pueda apoyar a los demás a encontrar talentos? Es lo más difícil que también me he encontrado, o sea, ¿cómo seleccionas? Porque al momento de reclutar normalmente el trámite común es una entrevista, abres una vacante, diseñas un perfil y empiezas a entrevistar, el problema que tienes es que la entrevista dure lo que dure, puede durar 20 minutos, puede durar una hora, no te va a decir gran cosa más que lo que el entrevistado te quiera vender. Entonces, es muy difícil reclutar vía una entrevista. Para mí, lo que más me ha funcionado es aprender y conocer ya previamente que sepa yo de las características y de las capacidades de la persona y entonces ir y ofrecerle una oportunidad con nosotros. Ok, ok, digamos que de tu red de conocidos es la mejor fuente de talento que has encontrado. Es correcto. ¿Qué hábito crees que contribuye a tu éxito personal? Bueno, como hábito, una de las cosas que sí te puedo decir es la disciplina. hay que ser sumamente disciplinado cuando emprendes. Yo te puedo decir que tengo 10 años trabajando en la renda más. Nunca, nunca he faltado a trabajar salvo por que tome vacaciones, pero puedo estarme muriéndome de gripa con una costilla rota. Como sea, yo vengo a trabajar. Yo vengo a trabajar y soy disciplinado y el compromiso que puedes hacer y el compromiso que tu propio equipo ve que tienes, eso hace toda la diferencia. Entonces, yo creo que si eres disciplinado ya tienes por lo menos el 60% del camino avanzado. Y es algo muy curioso que lo mencionas, me estoy acordando de una anécdota con otro emprendedor que justamente platicaba lo mismo y entonces tocábamos el tema de que a veces se tiene esta imagen de que el emprendedor es el que se levanta y se va a jugar golf y llega a trabajar a las 11 y se va a las 2 y la conclusión fue de que dicen, bueno, el emprendedor como tal no, pero quizás sus hijos son los que ya van a vivir así, ¿no? Es correcto, efectivamente, al principio, sobre todo cuando estás arrancando, necesitas dedicarle demasiadas horas, hombre, van a salir mil cosas que no esperabas ver y que no estaban planeadas y tienes que estar ahí para resolverlas, ¿no? Oye, Alberto, ¿tú usas alguna herramienta digital, sitio web o app que crees que le pueda apoyar a sus quehaceres a nuevos emprendedores? Bueno, sí, definitivamente, nosotros cuando arrancamos, te hablo 10 años atrás, lo primero que hicimos, lo primeritito que hicimos fue buscar, diseñar una herramienta digital que nos ayude a todas las actividades de la empresa, ¿no? O sea, había que automatizar lo más que se pudiera, esto con el fin, obviamente, de mantener una estructura bastante robusta y por supuesto, también minimizar la cantidad de errores y lo primero que hicimos fue que contratamos a una empresa que se dedica a hacer software, le explicamos la necesidad que teníamos y en conjunto diseñamos y creamos una aplicación que prácticamente es la que hoy administra la propia empresa, ¿no? Nosotros optamos por crear nuestro propio diseño en vez de ir y contratar un ERP del mercado y creo que nosotros tomamos la decisión adecuada en su momento y hoy seguimos utilizando la herramienta y seguimos creciéndola cada día con módulos nuevos y cada vez mejorándola, ¿no? Súper. Si solo pudieras recomendar un libro o película para nuestros escuchas, ¿cuál recomendarías y por qué? Bueno, yo creo, hay un libro extraordinario que se llama Outliers, es de un autor que se llama Malcolm Gladwell y este libro se lo recomiendo a todo mundo, es un libro que habla de básicamente identifica los patrones que han tenido los hombres y mujeres que han sido muy exitosos y se identifica la razón científica del por qué han tenido éxito, ¿no? te habla de varias cosas, te habla primero que nada de suerte, porque efectivamente hay un factor de suerte, pero también te habla de que tú influyes también sobre la suerte que puedas tener, O sea, ponte donde hay suerte, es así como el primer concepto que te da y además te arroja otros conceptos, como lo que te mencionaba ahorita, la disciplina, los que normalmente son exitosos son porque han sido sumamente disciplinados, sumamente anterqueados sobre su idea y al final de cuentas encontraron la manera de lograr un éxito a través de ello, creo que es un libro muy interesante, es un libro muy fácil de leer, el escritor es estupendo y bueno, lo recomiendo a todo mundo, ¿no? Ese libro estará en las notas del programa, gracias Alberto. Hoy nos puedes platicar cuál ha sido tu experiencia más emocionante como emprendedor. Bueno, el hecho de lanzarte al vacío, porque prácticamente un emprendedor por más bases que tenga y por más información o riesgos medidos o lo que tú quieras, te estás lanzando en algún punto de tu vida al vacío, no sabes qué es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando decides dejar la comodidad de un sueldo, cuando decides emprender y arriesgar para ver si es que tienes éxito, esos son de los momentos de adrenalina más interesantes, ¿no? Y luego es como si te lanzas de un barco al mar para tratar de llegar a la orilla y ya que te lanzaste del barco ya no hay vuelta para atrás. Eso para mí ha sido de los sentimientos más interesantes cuando decidí dejar la comodidad de un sueldo, ¿no? Ok, Alberto. Oye, hay una historia que me gustaría que tocáramos de que te conozco personalmente. ¿Nos puedes platicar tu experiencia como emprendedor de tortillas? Claro que sí, Roberto. Antes de yo entrar en Arrenda Más decidí poner una empresa, una fábrica de tortillas hechas a mano porque identifiqué que a la gente le gusta mucho la tortilla hecha a mano pero como es muy difícil de hacer porque necesitas mano de obra, normalmente la gente opta por la comodidad que es ir y comprar las tortillas convencionales de máquina como las conocemos actualmente. Entonces arranqué el negocio, contraté a muchas tortilleras y tenía que trabajar durante el turno de la noche y en la mañana temprano salir a venderlas, ¿no? El modelo de negocio que yo había planeado era a través de cambaseo, entonces contraté a una serie, a una flotilla de chavos, le llamo flotilla, pero para hacer mención que eran unos cerca de 25 chavos que me iban a ayudar a vender todas las tortillas en la ciudad en el mercado en el que yo iba a buscar a través de cambaseo y tenían que ir de casa en casa. Entonces el primer día hago la producción de tortillas, saco n cantidad de kilos, los distribuyo a mis muchachos, les doy una plática motivacional de que tenemos que lograrlo y cada quien con una ruta claramente definida y todo perfectamente bien organizado en mi plática motivacional que habrá durado unos 20, 25 minutos y total damos el banderazo de salida y salen todos los chavos corriendo a sus zonas donde tenían que salir a vender y toda la historia. Total, después de, ¿qué será? Como media hora, 40 minutos después de que di el banderazo de salida llega un chavo con cargando todavía las bolsas de tortillas, todavía calientitas y olían bien rico y llega y me dice oiga, este, muy bien, ya fui, nada más que nunca nos dijo a qué precio las íbamos a vender. Entonces, imagínate, no, di toda la plática y lo más, de lo más importante se me olvidó decirles cuál es el precio, pero lo más terrible de todo es que nadie lo preguntó. Entonces todo el mundo salió a vender y luego de repente llegaban unos días, no, pues aquí está la lana. Y digo, ¿y qué? Pues no, pues yo le puse el precio. ¿Cómo? Pues sí, me antojó ponerle 13 pesos. Otros llegaban así sin haber dicho que vendieron nada. No, no, no. Imagínate nada más. No, errores de concepto básicos y bueno, pues esa es una anécdota real, me pasó y bueno, así la historia, ¿no? ¿Y aprendiste algo sobre cómo se pone el precio en el mercado? No, bueno, claro, el precio yo ya lo sabía, lo que pasa es que nunca se los comuniqué. Se salieron a vender sin información los muchachos, ¿no? Oye, Alberto, ¿hay un hábito que te gustaría tener? Un hábito. Fíjate que yo creo que es que es bien difícil porque me gustaría meterme mucho más a platicar trabajar con mi equipo con mi equipo, no solamente tener una relación laboral, sino también poder ser más como familia con mi equipo. El problema es que el tiempo no me lo da, pero sí, definitivamente me gustaría poder convivir más con mi propio equipo de colaboradores, ¿no? Hablando de esa situación de tiempo, ¿cómo son los primeros 80 minutos de tu día? Bueno, yo lo que hago normalmente es que yo llego a la oficina y lo primero que hago es revisar obviamente los pendientes que dejé y los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque puede llegar algún correo que merezca prioridad 1, ¿no? Si veo que ya todos los correos no tienen prioridad 1, entonces ya me sigo con mis actividades del día y ya lo atiendo en su momento, ¿no? Pero si recibo un correo que puede ser una queja del cliente o puede ser alguna cotización importante o algo, eso es lo primero que atiendo. Una de las cosas que me gusta hacer y creo que es un un factor determinante en el resultado de cualquier actividad es el pareto. Siempre, siempre, siempre tienes que saber priorizar y atender las actividades que van a darte el 80% de tu resultado. Muy claro, muchas gracias. Fíjate que muchos de nuestros emprendedores que están esperando nacer, esa es nuestra audiencia o están empezando a nacer pero todavía les falta crecer, a ellos nosotros les llamamos vida pre-nurs. A estos vida pre-nurs pues están en situaciones que todavía no tienen mucha claridad y a veces necesitan escuchar de personas con más experiencia cuáles son sus ideas. Entonces te quiero poner una situación hipotética. imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y solo tienes 10 mil pesos y una laptop. ¿Qué harías en los próximos 7 días? Mira qué interesante pregunta y yo yo tengo una teoría yo tengo una teoría que dice que no necesitas dinero para sobrevivir lo que necesitas son dos cosas una es creatividad y la otra son relaciones públicas si tú tienes creatividad vas a crear o vas a identificar un nicho de oportunidad o una manera diferente de hacer las cosas y si tienes relaciones públicas te va a ayudar a sacar esa idea adelante entonces no te preocupes si no tienes dinero debes tener creatividad y debes tener relaciones públicas wow súper súper claro entonces cuáles son los elementos que se necesitan para no preocuparse y aventarse oye Alberto antes de despedirnos por favor danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte cómo no bueno el mundo de los emprendedores no es un mundo para todos claramente necesitas tener cierta aversión al riesgo o sea tienes que saber a qué te estás metiendo entonces mi consejo sería cualquier proyecto que te metas cualquier proyecto que desees emprender tienes que tomar en cuenta tres factores primero tienes que estimar la probabilidad de éxito de tu proyecto pero una una estimación real o sea no 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 seas sobre optimista no cuál es la probabilidad de éxito el segundo punto es que tienes que identificar que si tu proyecto no tiene éxito por alguna razón cuánto estás dispuesto a perder en ese proyecto yo le llamo severidad de la pérdida o sea asumiendo que emprendiste y que echaste toda la carne al asador bueno cuánto te costó ese error y hasta cuánto estás dispuesto a perder si tienes eso claro entonces va a ser mucho más fácil que te animes a emprender un proyecto y tercer punto es asegúrate de que tengas suficiente recurso económico y no tú puedes ser a través de tus conocidos a través de tus inversionistas de que te dé espacio para que trabajes por lo menos un año en tu proyecto si no tienes suficiente recurso puedes echar a perder una muy buena idea de proyecto por no tener el flujo necesario ¿no? Alberto ¿y cuál es la manera más fácil de contactarte? la manera más fácil de contactarme es vía correo electrónico y es amartínez arroba arrendamás punto com excelente estará en las notas del programa perfecto Alberto Martínez director general de arrendamás socio fundador muchas gracias por compartir tu historia en vida entreprenur y estamos seguros que esto le dará vida a nuevos emprendedores Roberto te agradezco mucho a ti y a tu auditorio gracias vida prenurs por escucharnos una vez más en nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros sin nada suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio visita nuestra página web vida guión e punto com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos dale vida a tu emprendimiento hoy utiliza el mismo servicio que por más de cinco años hemos usado para hospedar nuestras páginas web entra a vida guión e punto com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje y y y y y